No, mamá, tú a veces eres de un directo que asustas, ¿de verdad? ¿Ah, sí? Pues mira, de algo me sirve, porque Nicolás me entendió clarito. Juana y Ana, ¿cuándo pensarán llegar? ¡Miren lo que tengo! ¡Mirenlo bien para que se lo crean! ¡Qué traes, piche, quesito! ¡Por mi fotito! Oí, te has debido llamar si pensabas llegar tarde, porque nos tenías bastante preocupados. Bueno, mamá, pero es que yo no estoy acostumbrada a andar en carrito por puesto y eso fue lo que me tocó hoy. Y mi moto está dañada, hombre. Mire, aguarda, justamente se está esperando para eso, para que salgamos a buscar la moto. ¿Me van a buscar la moto a esta hora? Creo que sí, mamá, no como se más dueño de esa casa y lo más seguro es que esté estorbando por ahí. Ay, mi amor, ese hombre hoy está tan feliz que ni se va a dar cuenta de que Pitús está ahí. ¿Y eso por qué? Ay, bueno, porque se enteró de que va a ser papá. ¿Qué tal? Primera vez que veo un hombre tan emocionado. Felicitaciones. Perdón. Por lo que me dijeron, que va a ser papá, felicidades. Sí, sí, eso me dijeron. Si se lo dijeron, ¿por qué va a ser así, verdad? Enterarme de esto, para mí, es muy grande. Ojalá todos los padres se enteren eso por sus hijos, ¿no? Desculpe la tardanza, mi amor. ¿Mauricio? Carlota, qué bueno que llegaste, mi amor. Quise llegar antes, pero es que pasé toda la tarde con Desiree. Lo arreglé lo más rápido que pude. Bueno, no te preocupes que tampoco llevo tanto tiempo esperando. Ay, pobre Desiree. Si la viera, si la viera como está. No puedes olvidarte por un momento de ese asunto. Carlota, estoy feliz. Estoy muy feliz, mi amor. Feliz porque tú estás conmigo celebrando este momento tan importante para mí. Bueno, para los dos. Qué bueno. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Quiero celebrar contigo. Celebrar porque finalmente voy a cumplir mi sueño. Carlota, pronto habrá un... Un niño llenando nuestra vida. Un hijo, Carlota. No me puedo imaginar qué va a hacer de la vida esa muchachacita embarazada. Ay, pero cómo va a pasar esto. Pero bueno, que empeño el tuyo a seguir hablando de ese asunto. Lo que pasó fue por un error tuyo porque te equivocaste de persona. Yo no la inseminé. Sí, pero confundiste los informes. Enredaste todo. Y se le hizo la inseminación a la persona que no era. Es decir, que es tu culpa. De los dos. Tú has debido estar seguro antes de hacerlo. Mira, Carmencita. Si yo me callé, es porque en el pasado tuve un problema. Y aunque esta vez no fue mi culpa, pues se me puede complicar la vida. Si esa inseminación tiene éxito. Bueno, no hay pruebas. Es que esa muchacha salió en el consultorio. Todo se destruyó. No todo. Lo más importante está en su cuerpo. Si aquí inician una investigación, van a venir para acá y van a analizar el ADN. ¿Y sabes qué van a descubrir? Que es el mismo ADN de Mauricio de la Vega. Mira, Juana, tú todavía no me has contado qué te dijo el tipo ese con el asunto ese de la foto, con la mancha de la sangre. Bueno, Titi, la verdad es que no se la entregué. Porque es que ese hombre estaba tan feliz porque iba a ser papá y toda la cuestión, la noticia y... Bueno, la verdad como que te hice caso. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí. O no. Yo no tengo que estar pensando que fue algo malo, precisamente. A mí. Ajá. Si me gusta, así es. Ven acá. Mira, recuerdo eso ahí. Oye, además, también... Oye, cuando salí de la revista, boté la foto a la basura. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? Titi, el collar, el collar que tú me regalaste. Lo perdí. ¿Qué fue? Vale, debe estar en la casa. ¿Pero cómo que va a estar en la casa? Si yo siempre lo cargo puesto. Tú sabes muy bien que yo siempre lo... ¿Dónde está? ¿Pero dónde lo puedo haber perdido? Oye, ¿qué fue? Tranquila, no andas de un collar nada más. No, no es ningún collar. No es ningún collar. ¿Qué es eso, tío? No, Juan. O sea, tú no te acuerdas que tú me pusiste ese día mi nombre artístico. ¡Mi collar! ¿Qué fue, mi Juana? Ven acá, ven acá. Ya está. Un abracito. ¡Mi collar! Mira, Juana, escúchame algo. Escúchame algo. Ya está. Tú creciste y no necesitas ese collar para recordar quién eres. ¿Eh? No. Pero igualito lo voy a encontrar. Dios mío, qué vergüenza pasé yo con la hija de Alfonso. Es que cómo hago yo para culparla por comportarse así. Debe ser muy difícil para ella aceptar que su papá ya no quiere a su madre. Se puede saber en qué estás pensando. ¿Qué es eso? ¿Ah? Ay, yo solamente estoy pensando que esta casa está por acabarse el jabón de lavar y si no nos ponemos las pilas, pues, ¿será que nos cierren el abasto? Aunque, claro, por el abasto nosotras sabemos aquí que no hay problema porque si tú le pides a Paco que te lo abra a las tres de la mañana, él va corriendo y te lo abre. Mira, más respeto, por favor. Tú sabes que yo a Paco lo veo de vez en cuando. No he dicho nada. Mira, y no me desvíes del tema. Que yo sé perfectamente lo que estás pensando. Seguro que estás pensando en el sinvergüenza ese. Y qué raro que no has salido esta noche. Yo no te veo así tan tranquila y que no te has emperifollado. ¿Qué pasó? Que al macho le tocó noche familiar. ¿O es que el bochinche es para mañana? Algún día, mamá, yo espero que tú te traes todas las palabras que me dices, ¿sabes? Que te arrepientas. Alfonso es un hombre que está pasando por momentos muy difíciles, mamá. Por una transición, a ver si así me entiendes. Eso no lo convierte necesariamente en un sinvergüenza. Ay, mierda. Ya a estas alturas de la vida yo he entendido que... Que todos los hombres son aves de rapiño. Yo no espero que cuando te des cuenta de la clase de hombre que es el mío, al menos tengas la consideración de aprender a pedir perdón. ¡Cuidado, cuidado, que voy sin frenos! ¡Mitosa! ¡No tengo frenos, cuidado, cuidado, no tengo frenos! Titi, si tuvieses visto el desastre que yo hice cuando llegué a esta casa y día de la fiesta. ¿Así habrá sido que le dije al señor Mauricio que le iba a pagar y todo? Debería. Ah, sí. No me quieras tanto, Titi. Mira, que el único dinero que tengo es el cheque que me pagaron por las fotos de la fiesta. ¿Cómo va eso, ah? Aquí, bueno, el problema no resultó ser tan grave. Ya estamos a punto de sacar la moto. Bueno, no se preocupen por eso, tómese el tiempo que necesiten. Señor José, llamo un momentico, 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 momentico. ¿Usted me puede hacer un favor? Sí, cómo no, si está en mi mano, con mucho gusto. Yo necesito que usted le dé un mensaje al señor Mauricio. Dígale que, bueno, usted se acuerda del día del desastre de la fiesta, que yo le eché a perder todo. Yo le dije a él que yo se lo iba a pagar, entonces quiero que le diga que, que bueno, que yo no voy a cobrar las fotos que le hice, pues, de la fiesta. Bueno, muchachas, pero el señor no te va a cobrar nada, él no te ha pedido nada. Bueno, sí, pero igual yo no quiero estarle debiendo nada a nadie y yo estoy de verdad muy avergonzada por eso, así que yo me imagino que eso alcanzará para, ¿sabes, no?, arreglar todo eso. Bueno, más que suficiente, mira, no se preocupe por eso, yo le voy a dejar su mensaje, ¿ok? Ajá. Ok, hasta luego. Mi dinero. Hombre, estoy más limpia que cuando llegué a hacer la foto de la bendita fiesta. ¿Qué pasó, mi Juana? Limpia, pero limpia y livianita. ¿Te acuerdas lo que siempre te he dicho, ah? Que la riqueza no está en tener, sino en tener lo suficiente. ¿Sí te acuerdas? Sí, bueno. Vámonos, güey.